Venimos hasta aquí también porque estamos con Fernando Godoy, que nos va a contar un poco de la exposición, obviamente, que se hizo muy rápida esta vez, porque bueno, el margen de tiempo era menos, pero bueno, ya preparados obviamente con todo para exponer. Sí, bueno, estamos acá presentes por segunda vez consecutiva en APAS, representando a Rato Hermanos con la marca Michelin de neumáticos, y también vinculándonos con los clientes de Rato Hermanos, usuarios de servicios de nuestro punto de venta en la Ruta 32 entre Moreno y Saavedra. Exponiendo nuestra gama de productos de BF Woodridge, Michelin, y bueno, de alguna manera escuchando las necesidades de los clientes para responder con servicios y con la calidad de los productos que siempre ofrecemos. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes, por ejemplo? Generalmente el tipo del diseño de neumáticos, algunas consultas con respecto a necesidades técnicas, le recordamos a los clientes que siempre está vigente la revisión sin cargo para los vehículos que vayan a hacer la BTV, también recordarle que prestamos los servicios de alineación, balanceo, tren delantero, freno, suspensión, y que disponemos de una amplia calidad en neumáticos, de una disponibilidad de medidas también para aquellos usuarios que utilizan medidas para tractores, camiones, así que estamos ahí en nuestro punto de ventas en la Ruta 32 entre Moreno y Saavedra. Perfecto. Bueno, consulta también sobre, por ejemplo, por precios, porque eso también es un tema que uno generalmente pregunta, ¿verdad? Sobre todo en los neumáticos. Bueno, en principio quiero aclarar que en esta expo estamos ofreciendo un bono con un 20% de descuento en alineación y balanceo, y también en precios hay una accesible lista de precios en cuanto a disponibilidad de neumáticos para los usuarios de vehículos de auto, camioneta, eso está disponible para consultar. La línea telefónica la recordamos, el 02474 66 2800, nuestra línea de WhatsApp, siempre disponible para los clientes. Muy bien. Bueno, y ahora van a estar exponiendo aquí en APA los tres días, ¿verdad? Vamos a estar con las dos marcas de Rato Hermanos, con Michelin y con John Deere, en el puesto, sí, hasta el día domingo, en el horario que, digamos, que esté abierta la exposición. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. También recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales, Rato Hermanos Neumáticos y www.ratohermanos.com.ar. Perfecto. Muchas gracias.